Hace mucho no disfrutas una rica mermelada porque evitas el azúcar. Las compradas del super no tienen sabor a nada, ni fruta parece que tienen. Además están cada vez más caras. Imaginate hacerlas en casa en 20 minutos y además sumarle antioxidantes, prebióticos, fibra, antiinflamatorios, omega 3, pero todo con las cosas que tenés en tu casa. Esta mermelada mix de invierno es lo que yo llamo mermelada hecha con lo que tengo en la frutera, así, tal cual. Tengo manzanas y peras cortadas en cuadraditos, pero con cáscara. Acá ya va el primer tip para que nuestra mermelada tenga más fibra, le dejo la cáscara. Más adelante voy a hablar de los prebióticos, pero eso en un ratito. Mandarinas las separé en gajos, las corté por la mitad. Todo esto lo pongo en una cacerolita, más adelante también voy a mostrar otra versión de mermelada hecha en sartén. Llevo a fuego, que a principio puede ser mediano o fuerte, después voy a ir bajando ese fuego. Como no voy a endulzar con nada esta versión, saborizo. En este caso con jengibre, unas rodajitas de jengibre que también tienen un montón de beneficios para la salud. Acá ya podemos ir viendo cómo va soltando agua, la fruta se empezó a cocinar. También le agrego una cucharadita de canela y de esencia de vainilla. Y acá ya viene el segundo tip. Estas son ideas. Vos podés condimentar, saborizar con lo que quieras o no usar nada. Pero saborizar con estas cosas le da un toque especial a tu dulce y además evita el uso de otros endulzantes o edulcorantes. El azúcar que esta mermelada no tiene, no solo endulza, sino que también ayuda con la cocción de la fruta. Para que mientras se va yendo el agua, se va reduciendo, como dice, se vaya armando el dulce. Acá, al no tener azúcar, tenemos que ayudar a este armado del dulce, que en este caso lo hago con un pizapapa. También podés hacerlo con un mixer. En otras mermeladas yo te voy a mostrar cómo lo hago con mixer. Acá estoy envasando en frascos de vidrio. Lo hago mientras el dulce está tibio, pero para refrigerar, espere a que estén bien frías. De la conservación de las mermeladas voy a hablar al final. Así como la anterior, yo digo que es la mermelada hecha con lo que tengo en la frutera, esta es una mermelada más planificada, porque no hacemos mermelada de frutos rojos todos los días. Acá tengo frutillas y arándanos. Las frutillas las corté en trocitos, los arándanos los dejo enteros y los voy a llevar a un jarrito apto fuego. Esto es para que veas que no tenés que hacer kilos de mermelada. Podés hacer en una cacerolita un poco más grande, en un jarrito lechero así más chiquito, en sartén. Depende de lo que vayas a usar. Le agregué un poco de agua, porque los arándanos tienen una sustancia que se llama pectina, que hace que la mermelada quede más dura, más rígida. Así que a veces necesitamos agregarle a algunas de estas mermeladas un poco de agua. Por eso mirate todas las mermeladas de este video, porque en cada una te voy a dar un secreto diferente. Uy Paula, pero las mermeladas de frutos rojos, esto sale re caro un montón. No, más caro que hacerla en casa sale la mermelada de frutos rojos comprada, eso te lo puedo asegurar. Pero además la idea acá es comprar cuando está en oferta. Por eso digo que esta es una mermelada más planificada. O bien cuando está terminando la temporada de la fruta, o si tenés ese verdulero amigo buena onda, que te vende esas que tiene más o menos un poco más baratas, pero vos te haces tremendo dulce. En este caso endulcé con stevia. Podés usar el endulzante que vos quieras. Vas a ver que cada mermelada de este video la endulzo con algo diferente. Esta mermelada va muy bien en postres. La podés hacer un poco así como más líquida, no tan espesa para usar para el postre que quieras. Por ejemplo un cheesecake. Y si la querés más espesa, te gusta como más rígida, en la próxima mermelada te cuento con que la podés espesar. Porque el azúcar también, y acá otro secreto, ayuda a que la mermelada espese, tome consistencia. Y como no tenemos azúcar, puede que la mermelada quede más líquida. Y esta es otra mermelada donde esto también va a pasar. Mermelada de naranja, un clásico, súper rica. Las pelé, las corté en trozos, les saco las semillas, si es que tienen. Y las llevo a un jarrito también, puede ser cacerolita. Nuevamente voy cocinando, primero puede ser a fuego más fuerte, luego a fuego bajo. Y revolviendo más constante. ¿Le podríamos poner las cascaritas cortadas en trozos pequeños? Sí, totalmente, la verdad que sí. Y queda muy rica la mermelada de naranja con cáscara. En este caso no lo hice, pero sí, lo podés hacer. Voy machacando. En este caso, como la naranja es más líquida, no tengo que usar pizapapas, como usé con la primera mermelada. Sino que voy machacando mismo con la cuchara de madera que estoy usando en este momento. En este caso sí, también le agrego stevia. Porque la naranja de por sí es un poquito más amarga. Hay otras mermeladas donde yo no le agrego nada. Como ya te mostré en la primera de frutas de invierno. Si quisieras a esta mermelada, si no le querés agregar stevia, por decir, no Paula, yo no quiero usar un edulcorante. Le podés agregar una banana, por ejemplo, que yo en ocasiones lo he hecho. La mezclás con la misma fruta, en este caso con las mismas naranjas. Y así se va cocinando y va endulzando la mermelada. Al final quedó un poco más líquida. Como te mostré con la anterior, la de frutos rojos. Y te dije que te iba a decir con qué se puede espesar. Lo que te va a ayudar un montón son las semillas de chía. Que estas semillas, al entrar en contacto con el agua de la fruta, va a formar un gel. Que le va a dar más consistencia a tu mermelada. Aparte le estás sumando más nutrientes. Y tu mermelada con esto se transforma en una bomba nutricional. ¿Te quedaste sin mermelada y querés hacer algo todavía más rápido que todas estas que te vengo mostrando hasta ahora? Podés hacer estas mermeladas sin cocción. Podés usar ciruelas pasas, pasas de uva, dátiles o arándanos disecados. Los dejas en remojo un rato con agua tibia. Los colás y después los procesás agregando un poco de agua. Así con el mixer, mirá que rápido que lo hago yo. Y tenés una mermelada cruda que va a tener fibra, antioxidantes. Te va a aportar un montón de nutrientes. Incluso esta que yo hice con arándanos disecados, arándanos rojos. El sabor con el que queda es muy similar al del dulce de membrillo. En este caso me había quedado más líquida. También podés espesar con semillas de chía. Y con esta mermelada es con la que yo hice la pasta frola saludable que tengo en el canal. Te aseguro que el sabor es igual al del membrillo. Porque tiene como ese dejo ácido. Pero si vos no querés usar las pasas o las ciruelas pasas solas, podés hacer esta otra versión. Vamos a arrancar con peras. También pueden ser manzanas o una mezcla de ambas. Yo las tenía medio al límite de esas que quedan en la frutera y nadie las comió aún. Las lavé y las corté en trozos. Con cáscara. Súper importante esto por lo que decía al principio de la salud intestinal. Ya que la fibra que está en su cubierta sirve de alimento para la microbiota. Le voy a agregar o bien ciruelas pasas o bien pasas de uva. Si no consumís ninguna de las dos, bueno, al final te voy a dar opciones de reemplazos. Las tuve remojadas con agua caliente. Las colé y las agrego. Acá también tenemos fuente de antioxidantes y más fibra. Arranco a fuego medio. Luego voy bajando. Veo si necesito agua. La fruta de por sí va liberando agua acá. Vamos viendo. Por eso yo al principio no suelo ponerle y después voy viendo si necesito. Podés contribuir así al proceso de la mermelada machacando un poco con la misma cuchara. También podés usar pizapapas. Todo esto mientras vamos revolviendo cada tanto. Y vamos viendo cómo está para que no se pegue. Acá ya está mucho más avanzada. Fue reduciendo la fruta, liberando agua. Fue cambiando de color. Y acá yo al final habitualmente le doy un poco con el mixer. Para ayudar a unificar y armar bien el dulce. Este proceso cuando la mermelada es con azúcar se va como haciendo solo con el paso del tiempo. Pero estas mermeladas las podemos usar mucho más rápido. Además de que son más saludables. Y simplemente procesando, pisando un poquito ya tenemos la mermelada lista. Es impresionante. No solo de aspecto sino también de sabor. Y acá este otro dulce o mermelada puede ser con o sin cocción. Viste cuando encontrás una receta así por internet y decís que bueno que está esto. Bueno, yo me encontré con esta receta de mermelada sin cocción. En la cual cortabas zanahorias, obvio las dejas con cáscara. Y las podías cocinar como querías. Sea al vapor, horno, hervidas. Las colocabas en licuadora, le agregabas unas ciruelas pasas o pasas de uva. Que las habías tenido remojadas en agua tibia. Procesas, licuas y ahí en teoría el dulce ya estaba. Te soy sincera, a mí esta receta no me convenció así como quedó. Pero como la zanahoria es fuente de beta caroteno, también era una receta que tenía prebióticos. O sea, ayuda a la salud de la microbiota. Las pasas de uva con antioxidantes dije esto hay que aprovecharlo. Así que yo le di una vuelta de rosca y le hice distinta. Puse a hervir las zanahorias con cáscara en un poco de agua. Y ahí mismo le agregué pera, banana, manzana. Depende el momento de la fruta que le agrego. Puede ser cualquiera de esas tres. Seguí cocinando como hago con las otras mermeladas que te mostré recién. Al final le agregué las pasas de uva remojadas y coladas. Las procesé al final de todo con el mixer. Acá sí uso el mixer y no machaco solamente con pizza papa o eso. Porque si no con la zanahoria se hace difícil de poder hacer el dulce. Y ahí sí, después que lo mixé o lo pasas por licuadora, lo que tengas. Ahí sí me quedó el dulce, me quedó perfecto. Esta versión de dulce súper saludable, bomba nutricional. Y esta mermelada la hice a fin de temporada con fruta de verano. Viste que la fruta de verano se pone más blandita, más rápido que la de invierno. Y si no la comemos es así como la podés aprovechar. Si es que ya no la aprovechaste para todos los helados que saqué en el canal durante el verano. Tengo duraznos, tengo ciruelas también cortados. Le saco los carozos, pero no le saco la cáscara. ¿Por qué? Porque aporta fibra y esa fibra es alimento para nuestra microbiota. Lo cual es buenísimo para nuestra salud. Acá sí le agrego un poco de agua para ayudar al proceso de cocción. Como dije ya en otras de las marmeladas, el azúcar ayuda a este proceso. Y a veces tenemos que ayudarla con un poco de agua y jugo de limón que ayuda a la conservación. Voy cocinando en este caso en sartén. Arranco como siempre, fuego que puede ser fuerte o medio. Y voy bajando al final a fuego mínimo. Mientras voy machacando, en este caso directamente con la misma espátula con la que voy cocinando. Acá de nuevo, hice muy poquitita cantidad con la fruta que me quedaba para que veas que podés hacer la cantidad que vos quieras. En este caso no endulcé, no le agregué stevia ni nada. Obviamente azúcar tampoco. Simplemente estoy aprovechando el dulzor propio de la fruta. Pero si vos querés podés endulzar con todas las opciones que di en las otras mermeladas. Y ahora vamos con un clásico de clásicos que es la mermelada de quinotos. Yo tengo dos recetas en el canal. Una con azúcar reducida y la otra sin azúcar. Te voy a mostrar las dos. La mermelada de quinotos lleva un paso más a diferencia de las otras frutas. Porque hay que blanquearlos para que pierdan un poco el amargor. Entonces, los lavas y los vas a pinchar con un palillo escarbadientes. Haciéndoles un agujero de un lado y del otro. O sea, como atravesándolos. Para que no se revienten cuando los vayamos a hervir. Y los vamos a colocar en agua. Hasta que el agua lo oscura, digamos. Lo vas a llevar a hervor por 10-15 minutos. Ahí yo le agregué un poquito de stevia en la versión que hice sin azúcar. Y azúcar en la versión que hice con azúcar. Una vez que pasaron esos 10-15 minutos y ya pasó el momento de blanqueo. Los vas a colar, los cortás y le sacás las semillas en caso de que tengan. La versión que es sin azúcar, yo le agregué una fruta adicional. En este caso, una mandarina. Que era una mandarina que estaba muy muy dulce. No quise agregar banana. Porque muchas de mis seguidoras, seguidores no consumen banana o plátano. Entonces quise endulzar con algo diferente. Fui cocinando, le agregué agua para ayudar al proceso de que se vaya armando la mermelada. Por esto de que no tienen azúcar agregada. Y como todas las demás mermeladas, en unos 20 minutos está lista. Todas estas mermeladas sin azúcar, entre 20 a 35 minutos las tenés listas. Acá mixer no hace falta con pisar con la cuchara estamos, ya que el cítrico se desarma más fácil. Agregué vainilla para dar sabor y color. El azúcar suma color también y acá no lo tenemos obviamente. Una vez que estaba lista, le agregué un poco más de stevia o el endulzante que uses. Esto anda chequeando cantidad. Acordate que la idea siempre es bajar la cantidad de dulzor que necesitamos. Sucede que con los quinotos son más amargos y por eso me ayudé con dos cosas. Para endulzar, mandarina más stevia. En la versión que hice con azúcar, sí, le agregué media banana y media pera. También para ayudar con el dulzor y reducir la cantidad de azúcar que le ponía. Antes que pongas el grito en el cielo, tengo seguidoras que consumen con azúcar. O hacen mermeladas para niños y no le quieren poner edulcorante. Pero intentan consumir menos azúcar. Ahí podemos reducir la cantidad en vez del 70% del peso de la fruta en azúcar. Que es lo que llevaría una mermelada común. Le bajó a un 20% y de ser posible bajar cada vez más la cantidad. El procedimiento, como viste, es igual que con la mermelada anterior. Solo que no le agregué agua y tuve que pisar, machacar menos. Ante el comentario de Paula, esto tiene pasas o bananas y los diabéticos no podemos. O bien, la fruta también tiene azúcar. Bueno, a ver. El azúcar de la fruta no es lo mismo que el azúcar de mesa, por un lado. Por otro, cada uno sabe con qué puede endulzar. En el video di un montón de opciones para poder endulzar con cosas diferentes. Si no podés consumir pasas, elegís otra cosa. Pero cada uno sabe, he dicho. Si usas endulzante líquido, estás sumando un poco de líquido a la preparación. Así que chequea la cantidad de líquido que le pones a la mermelada. De todas formas es muy poquitito, ¿no? El endulzante líquido son por ahí 3 cucharaditas, depende la cantidad. Pero bueno, igual suma líquido. Lo mismo si endulzas con miel, que es algo que hace poco me preguntó una seguidora. Estás sumando líquido, vas a hacer la mermelada un poco más líquida si le agregas miel. Y a la vez la miel ten en cuenta que endulza mucho, mucho. Así que anda agregando de a poquito. Chequea la cantidad, chequea el dulzor. Porque la miel más el azúcar de la fruta va a endulzar sin un montón. Va a quedar muy dulce. Las cantidades de fruta que yo uso en estas recetas son a modo de orientarte. Pero vos podés hacer la cantidad que quieras. Si haces menos fruta, resta endulzante. La fruta se pesa pelada en caso de que la vayas a pelar, por ejemplo, una naranja. O bien si no las pelamos, bueno, sin el carozo, sin los troncos. Y ahí es donde la pesas. ¿Cómo conservo las mermeladas sin azúcar, Paula? ¿Puedo esterilizar frascos y guardarlas por meses? Acá te lo contesto. Dale, dale, anda. Dale click.